Estamos con Jairo Rubio que nos ha dejado pues una historia y la historia de Simón Bolívar y quiero dejar aquí estos, esto es una hermosura, este es un repujado hermosísimo que Jairo tiene aquí en la casa, aquí tenemos otra pintura de Simón Bolívar, tenemos más por aquí, tenemos esta otra, es una hermosura de trabajo con esta recopilación de la memoria histórica con Jairo Rubio, un es viento del M-19 que estuvo en el barco El Cali, Bolívar día a día y también tenemos para allá, para el Museo Popular de Siloé, los poesías de Afraín Oparro, un comandante que estuvo allá en el Siloé.